En el río de mi amor Para embarcar mi ilusión Con cuadernas de dolor Y con velas de esperanza Con almas de lontananza Y con timón de pasión Cuando al viento del mar sube la mente en Dios La barca de madera de mí se alejó Su altibar voladura temblorosa Se incendió con dorado arrebó Y hacia el rojo horizonte aleteando olor Con sus nevadas alas brillando en el sol Llevándose en su borda su cariño Que de mí se alejó y no volvió Cuando al viento del mar sube la mente en Dios La barca de madera de mí se alejó Su altibar voladura temblorosa Se incendió con dorado arrebó Y hacia el rojo horizonte aleteando olor Con sus nevadas alas brillando en el sol Llevándose en el sol Llevándose en su borda su cariño Que de mí se alejó Que de mí se alejó y no volvió La barca de madera de mí se alejó Todo loco ¡Gracias!